Rogelio Genao. Honorable señor presidente, distinguido miembro del UFETE electivo, colegas representantes de los pueblos de las provincias del país. En el día de hoy, en el día de hoy, el Partido Reformista Social Cristiano quiere referirse a un tema de gran actualidad y es a la necesidad de actualizar las informaciones públicas mediante el Censo Nacional de Población y Vivienda. La ley manda que cada 10 años se desarrolle un censo para actualizar las informaciones públicas y con ella poder planificar las políticas públicas, hacer estrategias presupuestarias para hacer justicia presupuestaria y redistribuir las riquezas. El último censo que tuvimos fue en el 2010, o sea que estamos pasados por 10 años. En el día de hoy, el Partido Reformista Social Cristiano quiere dar apoyo total a este censo sobre la base de que estamos seguros que tanto el Estado como el sector privado va a servirse de estas informaciones actualizadas para políticas públicas, para políticas públicas, para estrategias de desarrollo en la República Dominicana. Y estamos seguros también y confiados del buen uso de estos datos porque tenemos un presidente que ha demostrado su patriotismo y que está comprometido con impulsar políticas públicas, políticas públicas, migratorias, migratorias, nacionalistas, responsables y humanas, que ha demostrado tener dominio, una visión clara del tema haitiano y que ha demostrado tener también la voluntad para iniciar acciones, para corregir la parte migratoria que nos afecta. Ahí está el muro en construcción, ahí están las acciones de la Dirección de Migración y ahí están los constantes llamados a la comunidad internacional que ha hecho el presidente que ya han tenido eco y estamos muy cerca, ¿verdad?, de una nueva misión Haití. Por eso el Partido Reformista Social Cristiano llama a toda su militancia, a toda la población en general, a abrir sus puertas, a recibir los empadronadores del día 10 al 23 y a ser parte, ¿verdad?, de este nuevo levantamiento de información que va a servir de base para planificar el desarrollo del país en los próximos años. Muchísimas gracias.